Hola Renéi, debo confesarte algo hermano, vengo del futuro para evitar la mega turbo papeada que te dan en marzo del 2024 porque le escupiste en la cara a un vagabundo porque un fan tuyo originario de Oaxaca gastó sus ahorros para donarte 2000 bits y le dijiste, pinche moreno pendejo sacate a chinga a tu madre apestoso jodido, solo porque no te dono 10.000 bits que... Bro, ¿cuánto dura la donación? Mi muñeco este no habla tanto rato. Lo común que te donan, no lo hagas bro, no queremos que te funden. Es falto, totalmente falto. Bebé, ¿por qué solo usas playeras del color de mi fundillo? ¿Acaso lo extrañas? Tú dime el...